Exactamente eso es lo que viene ahora porque con una nueva versión del clásico Oh Daddy llega Nati Natasha Mi corazón está en un ataúd Quien lo revive si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré Pensar en mi dolor Oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy Tienes la habilidad De hacer la mentira verdad Corría libre, me caso un tigre Una presa pa' ti Solo juego pa' ti Siempre fui pa' ti Eh, pa' ti Eh, mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy Me prometiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Daddy, what's his name? Él lo sabía Que amar no era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Le sana mi dolor Oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy, oh Daddy ¿Y por qué no treble por un hombre que no من cierre Cuando él, y después tú te debes Quien tenemos que ver